Un gusto poder recibirlos aquí en la nueva ciudad del departamento en San Jerónimo Norte. Ya estrenaron este título, están a sus anchas. Exactamente, sí, sí, la verdad que muy contentos por eso y bueno, con todo este desafío por delante, nuevo por sí, como son las elecciones a intendente municipal y concejales, ¿no? Realmente es algo todo nuevo para la comunidad y bueno, estamos embarcados en... ¿Quién es Claudio Stalder, para la gente que no lo conoce? Bueno, Claudio Stalder, tengo 43 años, hace más de 15 años que estoy trabajando activamente en instituciones de la localidad, he sido presidente en una de ellas por mucho tiempo y siempre colaborando desde donde pueda y bueno, desde ahí se abrió la puerta a trabajar en política para poder también llegar a todos los vecinos y así como lo hacíamos dentro de una institución abrirlo a la sociedad con esa vocación de servicio como debe ser la política y bueno, estoy casado, tengo cuatro hijas y bueno, soy un vecino más que recorre las calles como cualquier otro, es una persona normal. ¿Y cumplís funciones en el gobierno de la provincia? Exactamente, desde enero del 2018 estoy como coordinador de la región 3, Nodo Santa Fe, así que bueno, eso también me abrió las puertas a un montón de conocimientos que me van a servir para si el pueblo así lo decide, ser el primer y nuevo intendente de San Jerónimo Norte. ¿Por qué querés ser intendente? Porque creo que San Jerónimo Norte merece un cambio, la juventud debe participar y a su vez los jóvenes que estemos llevando adelante el gobierno, abramos las puertas a los nuevos jóvenes y hay mucho por hacer. San Jerónimo Norte, si bien es una localidad que está bien, todo aquel que nos visita puede ver que brillamos por el orden, la limpieza, bueno, somos conocidos por eso, pero tenemos mucho potencial para llevar adelante, desde los jóvenes, los adultos, las personas mayores, y bueno, en ese sentido vamos a trabajar, nuestra idea es hacer un gobierno participativo, transparente, honesto y abierto a toda la comunidad. Cuando pensás a partir del 10 de diciembre puedo ser intendente, ¿la primera medida que tengo que tomar es? Reunirme con todos los actores de la sociedad, con todas las instituciones y sentarnos en una mesa a conversar cuál es la ciudad que queremos. Creo que esa es la primera medida que vamos a tomar y de ahí seguramente saldrán todas las cuestiones que van a marcar el ritmo de gobierno. ¿Hay proyectos de obras públicas? Sin duda que sí, hay que trabajar mucho en ello, si bien, bueno, como les decía, nuestra localidad, la mayor parte ya cuenta con pavimento, obras de gas, agua, también agua potable, pero bueno, hay mucho por hacer, bueno, sufrimos como toda la región el flagelo de las inundaciones, así que en eso hay que trabajar mucho y en conjunto también con las localidades vecinas, así que va a ir enmarcado un poco en eso la obra pública. ¿Y ante esto es indispensable el apoyo del gobierno provincial? ¿Ustedes están apostando fuertemente que gane el doctor Bonfatti? Sin duda, sin duda. Nosotros trabajamos todo en una línea que viene desde el doctor Antonio Bonfatti como candidato a gobernador, Miguel Lipchik encabeza la lista de diputados provinciales, el doctor Marcelo de la Porta como candidato a senador y bueno, nosotros aquí en San Jerónimo Norte trabajamos bajo esa misma línea y obviamente apostando al fuerte apoyo del gobierno provincial en esta ciudad para llevar adelante todas las obras. Decía que evidentemente el amigo valesano estaba ávido de participar en política porque me contaba fuera del micrófono la cantidad de listas que hay de candidatos aconsejales. Sí, sí, la verdad que esta nueva forma de votar que vamos a tener ha abierto las puertas a la participación que años atrás veíamos hasta 6, 8 años atrás una sola lista para presidente comunal o después ya pasamos a hacer dos y hoy tenemos tres listas a intendentes y seis aconsejales. Lo que está bueno también es que la gente participe y bueno, el vecino pueda elegir entre todas esas opciones. Ahora, a mayor voto opositor, ¿no se reducen las chances de la oposición y fortalece el oficialismo? No, no lo consideramos así. Obviamente, bueno, tenemos una primera instancia que son las pasos y ahí veremos a ver cómo se abre el electorado, ¿no? Esto que en el 2017 fueron dos listas, ver cómo se reparten esos votos, pero bueno, estamos muy esperanzados en que la comunidad nos va a acompañar y fuertemente. ¿Y son o tienen expectativas de que las elecciones sean con cierta prudencia o se imaginan una campaña electoral agresiva? Bueno, como en todas las campañas hay un poquito de agresividad, pero desde nuestro equipo trabajamos siempre en una misma línea de no entrar en ese roce porque estamos convencidos que el pueblo no quiere eso. Así que nosotros trabajaremos sobre nuestras propuestas y tratando obviamente que se realice todo con la mayor normalidad. Toda una experiencia quien asuma como intendente porque va a tener que trabajar bajo la supervisión y el control de un consejo municipal, digo, y también un desafío para quienes sean los primeros ediles. Sí, sí, por eso es todo un desafío para quien salga electo intendente y también para los concejales que van a conformar el nuevo consejo del liderante. Así que, bueno, esperamos que sean unas elecciones tranquilas y después de los resultados nos sentaremos a conversar y llevar entre todos a San Jerónimo hacia adelante. ¿Y sabés cuán ordenada está la comuna? Bueno, decimos que está muy bien porque hay un fuerte compromiso de los vecinos con el pago de sus impuestos, así que en ese sentido es una comuna que está ordenada. Perros no faltan, estamos como en San Carlos, los perros sueltos, digo, uno de los temas a resolver como jefe de gobierno. Sí, sin duda, es una preocupación también por el vecino que se desplaza en bicicleta, en moto, también en vehículos, pero bueno, los perros están, tenemos quienes nos acompañan siempre, son los perros del pueblo ya, pero bueno, es una de las tantas cuestiones que va a haber que ir acomodando de a poco. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!